Estamos de regreso en Hoy Saltillo, gracias por continuar con nosotros y es momento de enlazarnos vía Zoom con Kevin G, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Kevin, ¿cómo estás? Gusto y placer saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos. Oye Kevin, pues para platicar contigo acerca de su nuevo proyecto musical que ya está disponible en plataformas digitales. Claro, pues nuestra canción se llama El reggaetón es lo peor, aunque pues no hay que dejar llevarse por el nombre ya, ya que la canción pues es de reggaetón como tal, o sea no, el reggaetón no consideramos que sea lo peor, todo lo contrario, es de los mejores géneros, sin embargo quisimos causar ahí como que alguna espinta para que pues la gente dijera por qué se llama así, así, vamos a escucharlo. Así es, que no estás solo en este proyecto, Kevin, platícanos de quién más forma parte de esta agrupación. Pues está mi, bueno, mis dos mejores amigos y hermanos que son Beggy y Gavea, son amigos que con ellos he compartido algunos pues lanzamientos y pues con los cuales voy a seguir compartiendo muchísimos más a lo largo de nuestra carrera. Madrísimo, ya estamos viendo imágenes precisamente de este video que están promocionando, platícanos cómo fue la producción de este material audiovisual, Kevin. Pues fue algo bastante bonito y un poco diferente a los demás que habíamos hecho porque pues sí, o sea, ya con esta onda de la pandemia se hay que manejar muchísimo mejor toda la parte de logística y sobre cómo se graba y todo esto, entonces sí fue una experiencia muy bonita como siempre, pero sí fue un poco más complicado, más de lo normal, pero todo bien, todo bien. ¿Qué viene para ustedes en este 2021 lo que resta de él? ¿Perdón? ¿Qué viene para ustedes en lo que resta de este 2021, Kevin? Pues mira, tenemos programado un álbum, el lanzamiento de un álbum más o menos en unos dos o tres meses, en el cual van a poder encontrar mucha música igual de reggaetón y muy buena para todos ustedes. Pues muchísimas gracias por esta entrevista para hoy, Saltillo, por favor compártenos tus redes sociales para seguir muy de cerca todos sus proyectos. Claro que sí, a mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como kevingymx y a los demás como begymx y gabeamx oficial. Muchísimas gracias Kevin G y te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias a ti, muchas gracias por el espacio. Gracias, bonito día. Nosotros continuamos con mucho más de Hoy Saltillo, Kari y Ruli, ¿con quién estás?